Dios te bendiga, Dios te bendiga, te abrazamos, te damos la bienvenida aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, tu hermana Teresa Polanco, qué bueno que están ahí. Yo quiero que compartamos la palabra del Señor en este precioso día y para esto vamos a leer al libro de los hechos capítulo 9, libro de los hechos capítulo 9 a la altura del verso 3, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duracózate dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron, le metieron en Damasco. Gloria a Jesús. Quiero hablar a personas que sienten el peso del llamado, sienten la responsabilidad del llamamiento de Dios. Hay un compromiso dentro de ti. Hay una, hay algo que tú sientes que tiene que salir. Hay algo que tú sabes que tiene, que tú sabes que portas. Hay cosas, amados hermanos, dentro de nosotros que no podemos controlar, que sabemos que quizás aunque no queremos, van a surgir, van a suceder, van a ser. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios viene con el paquetito incluido. Yo digo que el llamado, las personas con llamado, las personas con propósito, muchas veces no tienen que salir a buscar, no tienen que salir porque lo que está adentro se va a identificar, se va a desarrollar, se va a manifestar conforme el caminar, la intimidad y la relación de la persona con Dios. Dios es quien llama, Dios es quien señala, Dios es quien determina, Dios es que se va a encargar de hacernos saber, de hacernos entender y de alinearnos, de conectarnos con las personas adecuadas, conforme a cada paso que vayamos dando en lo que tiene que ver con Dios y nosotros. El apóstol Pablo no tenía ni la idea de que iba a tener un encuentro con el Señor. Él no lo planeó, él no lo pensó, él no ayunó, no oró para que esto sucediera. Sin embargo, camino a Damasco a hacer lo que él sabía hacer, lo que él entendía que era correcto, bueno y agradable delante del Señor, perseguir, golpear y apresar a la iglesia pensando que estaba defendiendo el evangelio, que estaba defendiendo las leyes, que estaba defendiendo a Dios. Sin embargo, este hombre tiene un encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado, tiene un choque, tiene un impacto, tiene un faith to faith, gloria al Señor. Y yo quiero que tú sepas que esto lo determina Dios, porque así como Saulo estaba preparado para hacer lo que él entendía, lo que él quería, conforme a las órdenes y las autoridades físicas humanas locales, él iba camino a Damasco a seguir haciendo lo que él entendía que era correcto. Sin embargo, se choca con Jesús. Sabe, yo estaba en una ocasión, en un lugar haciendo lo que yo sabía hacer, lo que me gustaba hacer. Tenía tres días de parranda, tres días de bebida, tres días y los planes eran continuar en esas andanzas al día siguiente. Pero ese domingo hubo un choque, un faith to faith. Hubo un encuentro con ese Cristo que transforma, con ese Cristo que cambia, con ese Cristo que nos cambia el nombre, que nos cambia el oficio, que nos cambia la manera de pensar, que nos cambia todo lo que está alrededor de nosotros para llevarnos a su destino, para llevarnos en ese camino que no conocemos, pero que el mismo que nos llamó, que nos marcó, que nos señaló, estará caminando con nosotros cada paso, cada escalón, conforme a nuestra asignación y designio. Muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos de los hombres lo que solamente viene de Dios. Queremos alcanzar o queremos recibir de hombres cosas espirituales que solamente pueden venir de la mano de Dios conforme al llamado y al resultado que Dios quiere de nosotros. Fíjese que a Dios no hay que ayudarlo. Y muchas veces no tenemos que salir a buscar lo que ya tenemos, lo que ya Dios depositó, lo que ya Dios señaló para nosotros. Alabado sea el Señor para siempre. Pero hay algo que quiero compartir contigo, porque muchas veces hay personas que dicen, yo no sé a qué he sido llamado, no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé cómo profundizar, no tengo quien me enseñe. En esta ocasión, Pablo simplemente se dejó guiar por aquella voz que le habló. El apóstol Pablo que sabía qué hacer, que sabía dónde ir, que sabía cómo actuar, de repente cae al suelo, cae al suelo y una vez estando en el suelo, ya no sabía qué hacer, ya no sabía dónde ir, ya no sabía cómo actuar. Entonces, el primer paso para un ministerio exitoso, el secreto de un ministerio exitoso, de un ministerio lleno de la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo, fundamentado en el Evangelio, en la voluntad y el propósito de Dios. El primer paso es detenerse, detenerse de hacer lo que usted hacía, detenerse de caminar como caminaba, detenerse de hacer la cosa conforme a su pensamiento, a sus ideas, a lo que usted entiende, a lo que usted quiere que sea. Dice que lo llamó una voz, cayó a tierra. El segundo paso, esto es rendirse a los pies de Dios, rendirle sus habilidades, rendirle su capacidad, rendirse y entender. Que usted no depende de usted, sino de aquel que lo llamó. Inmediatamente Pablo cae. Es una actitud de rendición, es una actitud de humillación, es una actitud de no sé qué hacer, de no sé a dónde ir, de no sé cómo hacer nada. De hecho, la primera palabra que Pablo dice después que cae a tierra es, ¿Quién eres, Señor? Entonces, el tercer paso es reconocer a Jesús como Señor. Señor es el dueño absoluto, el dueño, el que gobierna, el que domina, el que manda. Y Pablo, inmediatamente, al sonido de la voz de Cristo, los reconoce como Señor. ¿Quién eres, Señor? Entonces, hermanos, hermanos, vemos aquí en el libro de los hechos, capítulo 9, todos estos pasos. Usted va a leer, usted va a escudriñar, usted va a entender, usted va a conocer, usted va a reconocer. Conocer todas estas cosas que yo le voy a dar como herramienta en esta preciosa hora de un ministerio eficaz, de un ministerio exitoso, de un ministerio, gloria al Señor, que trasciende, que se expande, que se extiende a los niveles que Dios señaló para tal o cual ministerio. Pero, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Duracosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero fíjese que aunque él perseguía, aunque él golpeaba y aunque él apresaba, el encuentro de Jesús con él no era para señalarlo, no era para condenarlo, no era para despreciarlo. Al contrario, este encuentro le revela a Pablo la voluntad de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida, lo que Dios había diseñado y determinado de él. Toda persona llamada, toda persona escogida, toda persona con propósito de un llamamiento de parte de Dios, Dios le va a revelar para qué lo llamó, para qué lo separó, para qué lo apartó y qué es lo que quiere que tú hagas. El Señor le dice, ve a la derecha, que allá se te va a decir, allá se te va a instruir, allá se te va a revelar qué es lo que tienes que hacer en los próximos días, cuáles son los pasos que tienen que dar a partir de este encuentro que tú has tenido conmigo. Gloria al Señor. Entonces, la cuarta cosa que va a venir a ti es que Dios se va a encargar de revelarte. Dios tiene la persona adecuada. Dios tiene la persona que tú necesitas. Dios sabe quién es. Entonces, amados hermanos, ¿cuál fue el próximo paso que dio el apóstol Pablo? Dice que tuvieron que llevarlo. Ya no se podía conducir porque había perdido la vista. Ya no se podía mover, ya no se podía manejar. Entonces, el quinto paso y uno de los más importantes, entender que no sabemos ni a dónde vamos ni de dónde venimos, que somos como el viento que sopla, que va y que viene, pero que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, lo quinto es tú saber que ya no te gobiernas, sino que Dios te gobierna, que ya no te dirige, sino que de ahora en adelante Dios te va a dirigir. Él fue llevado. Así son los guiados por el Espíritu Santo. Esa es la actitud de rendición. Esa es la actitud que tenemos que tener delante del Señor. Guíame tú, diríjeme tú, enséñame, muéstrame, háblame. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Con quién me voy a encontrar? Lo llevan a Damasco. Y la sexta actitud, comportamiento, decisión que tomó Pablo fue que en el lugar donde lo llevaron, entró en tres días de ayuno y tres días de oración. El fundamento de todo llamado, el fundamento de todo propósito, el fundamento del hombre y de la mujer de Dios que quiere llegar más allá, que quiere trascender, que quiere ver la mano de Dios en su vida, que quiere ver las manifestaciones, las señales, los prodigios de Dios, que quiere ver a un Dios que se relaciona, a un Dios que intima, a un Dios que habla, a un Dios que revela, es entrar en ayuno y oración. Pero, llama mi atención, que la voz que le habló, Jesús no le dijo a Pablo, ve, ayuna y ora por tres días. Pero, sin embargo, inmediatamente usted y yo tenemos un encuentro con nuestro Señor. Inmediatamente ocurre ese día de encuentro, ese impacto, esa compenetración. En usted van a nacer cosas que estaban dormidas, que usted no conocía, que usted no sabía, pero que el mismo Espíritu Santo que entra a raíz del encuentro con Jesús, te va a ir revelando, te va a ir indicando y te va a ir direccionando y va a ir poniendo en ti el querer como el hacer. La Biblia dice que nuestro Señor es el que pone el querer como el hacer. Este hombre entra en ayuno y en oración. Pasados los tres días, el Señor se le revela a Ananías y le dice, ve a la calle a la derecha, allá hay un Saulo que ora. Wow. Fíjate que Dios sabe todo de nosotros. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros proyectos, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que tenemos que dejar, qué es lo que debemos recibir. Dios sabe absolutamente todo. Solamente preocúpate por colocarte en un lugar, por levantar ese altar, por preparar ese rinconcito donde te vas a separar con Dios, donde te vas a encontrar con Dios, donde vas a esperar las instrucciones, las direcciones que Dios tiene para ti, para tu llamado y para el propósito que él tiene contigo. Fíjate que Pablo estaba encerrado en ayuno, en oración por tres días. No sabía nada, no conocía de nada. Así es que no te turbe, no te dejes confundir, no te dejes amedrentar porque no sabes qué hacer, porque no sabes a dónde ir, porque no tengo a nadie. El que te llamó, el que te marcó, el que te diseñó, sabe lo que necesitas, sabe a quién necesitas, sabe con quién te va a enlazar, sabe con quién te tienes que encontrar, sabe a quién te tiene que mandar, cuándo, dónde y cómo. Mire, yo he experimentado esto, yo he visto en mi caminar con Dios, yo he visto en mi desarrollo ministerial, que cada etapa de mi ministerio, cada escalón, cada avance, cada expansión, Dios ha puesto a alguien para cada momento, para cada crecimiento, para cada desarrollo. Siempre ha habido una persona que yo ni conozco, que ni sé de dónde vino, que ni sé cómo salió. Puede ser un mensaje que escuches, puede ser una lectura de la palabra. Dios sabe la forma en que se te va a revelar. Dios sabe la forma en que lo va a hacer, porque Él tiene todo diseñado, Él todo tiene preparado, encajado, gloria al Señor. A Él no hay que ayudarlo, a Él no hay que decirle el tiempo. Él sabe el tiempo perfecto, Él conoce los días, Él conoce todo, Él sabe todo, porque Él fue que te llamó, Él fue que ideó un propósito, un diseño para ti. Entonces, ¿quién más que Dios va a saber cuándo, cómo y dónde van a suceder las cosas? Entonces, Él estaba encerrado, pero el Señor manda a un Ananías. Y este Ananías, le dice al Señor, yo conozco la mala fama, la mala reputación que tiene este hombre. Yo conozco todos los males que le ha producido a tus ungidos, a tus llamados. Aleluya. Pero el Señor le dice, ok, yo sé que hasta ahora Él no ha tenido buena reputación, pero me es instrumento escogido. Yo lo escogí para cosas grandes, yo lo escogí con propósito, yo lo escogí para expandir mi evangelio, yo lo escogí para predicarle a los reyes, yo lo escogí para ir a muchas naciones a establecer mi reino, a establecer mi palabra, a expandir mi evangelio. No importa lo que la gente todavía esté pensando de ti, no importa lo que todavía digan que tú eras, lo que importa es el plan de Dios, el propósito de Dios y el diseño de Dios. Y a las personas que Dios necesita usar, va a usar para que te instruyan, va a usar para que te dirigen, para que te enseñen, para que te capaciten lo que Dios quiere y sabe que tú no tienes, que tú no puedes, que tú no sabes o que tú crees que no eres. Ananía va a donde Pablo y lo llama hermano Saulo. O sea, ya entendió que el que lo había escogido era Dios, que Dios tenía planes, propósitos y proyectos con él. Ananía va, le ministra, le impone las manos. Ya Saulo había recibido una revelación de que Ananías iba a ir a donde él está. Así se mueve Dios, así camina Dios, así nos prepara, así nos capacita, así nos enseña, así nos instruye y así nos dirige hasta que cumple el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Pablo no llamó a nadie, Pablo no fue a donde nadie, no fue a donde el apóstol Pedro, no fue a donde el apóstol Juan, no fue a donde ninguno de los apóstoles a buscar dirección, a buscar instrucción, no. Él se quedó en el lugar donde lo mandó el Señor. El Señor le dice, ve a la calle a la derecha, ve a Damasco, porque allí se te va a instruir. Él no procuró saber quién, él no procuró saber cuándo, él no procuró saber dónde, él solamente procuró esperar la instrucción, esperar la dirección, esperar la guianza. Y eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Si queremos ser exitosos en nuestro llamado, si queremos llevar a cabo el propósito de Dios, si queremos recibir la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Las instrucciones del cielo, porque esas son las que nos van a catapultar, esas son las que nos van a expandir, esas son las que nos van a hacer crecer, madurar, desarrollarnos conforme a lo que Dios quiere, conforme al propósito que tiene con nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo recibe la vista, recibe el bautismo en agua, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, alabado sea el Señor. Y fíjese que después que acontece esto, dice que inmediatamente comenzó a predicar a Cristo. Evidencia de lo que pasó tres días atrás. Evidencia de que Cristo se metió por dentro de Saulo. Evidencia de que esa voz que le habló transformó su mente, transformó sus ideas, transformó sus proyectos, transformó sus planes, porque esto es lo que hace Dios con nosotros. Aleluya. Poderoso es el Señor. Inmediatamente él comienza a predicar, él comienza a ministrar, él comienza a dar a conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, a Jesucristo como el Salvador, como el Señor, como el que murió y resucitó, como el que subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, comienza a expandir el Evangelio, comienza a ándale, a raíz de allá, comienza a predicar y todo el mundo se asombraba, todo el mundo se sorprendía y decía, pero este no es el que perseguía, este no es el que apresaba, este no es el que golpeaba, como es que ahora está predicando a Cristo, como es que ahora está dando a conocer el Evangelio, como es que ahora está expandiendo la palabra del Señor a todas las personas. Aleluya. Muchos dudaban, muchos no creían, pero dice que él se esforzaba. Y así, amados hermanos, va a acontecer con nosotros. Puede ser que muchos duden de nuestra conversión. Pueden ser que muchos no se unan con nosotros en el momento que nos convertimos. Pueden ser que muchos comiencen a criticar, comiencen a burlarse, comiencen a blasfemar, a menospreciar lo que estamos haciendo, porque ya nosotros no estamos en la misma corriente. Comenzamos a caminar contra la corriente. Comenzamos a caminar en la dirección de Dios, no en la dirección de los hombres. Comenzamos a cominar en la voluntad de Dios, no en la voluntad nuestra, ni en la voluntad de los hombres. Y esto no va a gustar. Esto no va a agradar a muchos. Esto no va a ser bienvenido ni bien recibido por muchos. Pero usted esfuérzese como hizo Pablo. Yo me he tenido que esforzar por encima de la tempestad, de la dificultad, del rechazo, del menosprecio de muchos, de la duda, de la incredulidad de muchos. Pero dice que él se esforzaba a predicar a Cristo. Él se esforzaba a expandir el evangelio. Él se esforzaba a revelar aquel que se le había revelado, a predicar aquel que le había llamado, que le había instruido y que le había capacitado. Y llama mi atención que los siguientes años, los siguientes tres años, Pablo no procuró ir a donde estaban los demás. Él no procuró yo quiero lo que tiene Pedro, yo quiero lo que tiene Juan, yo quiero lo que tienen los demás apóstoles. No, él procuró seguir recibiendo de aquel que lo llamó. Seguir siendo instruido en aquel que lo llamó. Seguir siendo capacitado por aquel que lo llamó. Entonces nosotros, amados hermanos, muchas veces creemos que si me ora el apóstol tal, que si me impone la mano el profeta cual, que si me ministra la persona tal, yo seré como él o seré más que él o me expandiré o mi ministerio será exitoso como el suyo. No, su ministerio va a ser del tamaño del que Dios lo diseñó. Su ministerio va a ser del tamaño que Dios propuso. Así que usted tiene que procurar es llenarse de Dios, seguir buscando a Dios, seguir siendo instruido, capacitado, dirigido, gobernado por Dios, ponerle cada paso en la mano a Dios. Porque este camino es nuevo, pero Dios le guiará en cada paso. Dios lo conectará con la persona adecuada. Dios lo llevará a los lugares adecuados. Dios sabe, amados hermanos, cada lugar donde usted va a ir, cada persona que va a ministrar, cada persona que usted le va a predicar la palabra del Señor. porque el diseño de Dios en usted, nadie lo conoce mejor que Dios. Yo he procurado esto en mi vida, yo he procurado esto en mi caminar, yo he procurado que las emociones no me gobiernen, que la vanagloria no me gobierne, que como Dios usa a tal o cual persona, a mí no me gobierne, ni me produzca ningún sentimiento, ni me produzca ningún desánimo, ni ningún desaliento, porque usted va a ser como Dios quiere que usted sea. Dios no lo llamó a usted para ser como Juan o para ser como Pedro. Dios lo llamó a usted para ser lo que Él quiere que usted sea. Y ya ese diseño está en usted, ya esas herramientas están en usted, ya esos dones están en usted. Pero muchas veces queremos cosas que Dios no ha diseñado para nosotros. Muchas veces queremos entrar a un terreno donde Dios no nos ha mandado a entrar. Muchas veces queremos alcanzar cosas que no están al nivel que Dios diseñó para nosotros. En usted va a funcionar aquello de lo cual Dios lo llenó. Usted va a caminar, va a crecer y va a avanzar conforme a lo que Dios diseñó para usted. Yo veo muchos pastores en estos tiempos frustrados porque quieren ser como el apóstol tal o quieren ser como el pastor tal. Déjeme decirle que usted va a ser del tamaño de la capacidad que Dios delegó en usted. Y aquel que puso en usted el pastorado, aquel que puso en usted el llamado profético, el llamado evangelístico o el llamado a maestro es el mismo que sabe lo que usted necesita para avanzar, para crecer, para desarrollarse, para expandirse. Así que todo depende de lo que Dios haya determinado. Todo depende de lo que Dios haya pensado con usted, conmigo, con todos los llamados, con todos los escogidos. Fíjese, amado hermano, que Dios llama hombre desde Génesis hasta Apocalipsis y a todos y cada uno lo usa de una manera diferente, a todos y cada uno se les revela de una manera diferente, todos y cada uno usan una herramienta diferente. Porque hay un centro, Dios es el centro y Dios tiene el centro, pero cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo, cada miembro ejerce una función, cada miembro ocupa un lugar, cada miembro está puesto para que haga algo y lo que hace la cabeza es diferente a lo que hacen los pies, lo que hacen las manos es diferente a lo que hacen los ojos, lo que hacen los ojos es diferente a lo que hacen los oídos. Entonces no pretenda ser como nadie, pretenda ser como Dios quiere que usted sea, no pretenda recibir de nadie y lo que usted solamente puede recibir de Dios, porque en Dios está todo lo que usted necesita. Entonces cuando usted entienda que necesita algo, vaya adelante de la presencia de Dios, aclamar por aquello, a que se despierte, a que se active. los discípulos cuando comienzan su ministerio, comienzan los milagros, comienzan las señales, comienzan los prodigios, comienzan a a los ciegos a ver, los cojos comienzan a caminar, los milagros comienzan a suceder y esto trajo una gran persecución, esto trajo cárceles, esto trajo aún la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, porque cuando se comienza el desarrollo, el crecimiento, la madurez, el ensanchamiento, los prodigios, los milagros, las señales, hay un reino enemigo que se va a oponer, hay un reino enemigo que va a enfrentar eso que portamos, eso que recibimos de parte de Dios, eso que estamos desarrollando, que está en crecimiento, que está en madurez, que está en activación, que está en movimiento, hay un enemigo que tiene un ejército también, que se va a rebelar, que se va a oponer para que las cosas no sucedan como Dios quiere que sucedan, pero hay un Dios que tiene poder suficiente, que tiene autoridad, dominio sobre todas las cosas, que va a saber cómo guiarnos, que va a saber cuándo decir no detente o cuándo decir no párate o sigue o avanza, el mismo apóstol Pablo comienza a experimentar todas estas cosas guiado por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, en el libro de los hechos, creo que en el capítulo 13 dice que hubo una reunión y el Espíritu Santo le pareció bien, oiga esto, el Espíritu Santo se sentaba con ellos como se sienta cualquiera en una reunión a instruir, a dirigir, a capacitar y dice y el Espíritu Santo le pareció bien escoger a Pablo y escoger a Silas para la misión que yo les voy a encomendar, que bueno es tener una relación una intimidad con el Espíritu Santo y que de él recibamos la capacitación, la instrucción, la dirección, la guianza y que él sea el que nos diga ve a Asia, ve a Macedonia, ve a Corintios, ve a Gálatas, esto es lo que usted y yo debemos hacer, pero no vayamos a correr de acá para allá, de allá para acá, a buscar la unción que tiene el otro, a buscar los dones que tiene el otro, no, Dios sabe lo que usted necesita, él te lo depositó, tú lo tienes, están ahí, pero deja que sea Dios que los active, deja que sea Dios que los mueva, deja que sea Dios que te hable, que te diga, que te enseñe, que te dirija, no te desesperes, Dios tiene el tiempo, Dios tiene el momento, Dios tiene el día para que las cosas comiencen a suceder, para que todo lo que él determinó de ti comience a mover, Él sabe el lugar, Él sabe el país, Él sabe la nación, Él sabe dónde se va a abrir la iglesia, Él sabe cuántos miembros va a tener, Dios lo sabe absolutamente todo, Dios tiene control, capacidad para controlar absolutamente todo, alabado sea el Señor, en una ocasión, el mismo apóstol Pablo ya predicando, ministrando, expandiendo, ensanchando, este glorioso ministerio que le había sido dado de parte del Señor, decide ir a Asia, pero se le aparece una revelación, donde un varón pedía ayuda, y él entendió que tenía que ir a Macedonia por mandato del Espíritu Santo, entonces, tú no eres la excepción, yo no soy la excepción, lo que pasa es que tú y yo queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, y no es así, hay un tiempo de capacitación, hay un tiempo de enseñanza, de instrucción, hay un proceso donde tenemos que atravesar para ser, ya no Saulo, sino el apóstol Pablo, yo tuve que pasar por una transición, y quién la hizo Dios, quién transformó Dios, quién cambió Dios, yo solamente estaba ahí dispuesta, yo solamente estaba ahí rendida, yo solamente estaba ahí humillada, a que se me revelara, a que se me hablara, a que se me dijera, y Dios te va a revelar, no conforme a lo que tú quieres que él te revele, conforme a lo que él diseñó y determinó de ti, y yo pasaba horas, y no era porque yo lo planeé, no fue porque yo lo sabía, no era porque yo tenía el conocimiento, no para nada, yo no tenía ningún conocimiento, yo no sabía nada, y el mismo Espíritu Santo que se metió por dentro de mí, que cambió mis costumbres, que cambió mis aptitudes, que cambió mi manera de hablar, que cambió mi manera de vestir, de conducirme, ese mismo Espíritu Santo me arrebataba en mi habitación por horas, yo lo planeé, no, yo no sabía que había que orar, yo no sabía que había que leer la Biblia, yo no sabía nada, pero el que se metió adentro de mí, si sabía lo que yo necesitaba, el que se metió adentro de mí, que sacó todo lo que no era de él, que sacó todo lo que no le agradaba, que sacó todo lo que me dañaba, introdujo en mí, o despertó en mí, lo que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, cuando él me pensó como predicadora, cuando él me pensó como mujer de Dios, y comenzaron a activarse esas cosas que ya estaban, siempre han estado, siempre han estado, solo que en el tiempo donde recibimos a Cristo, donde buscamos su voluntad, donde queremos saber su voluntad, donde ya llegó ese momento de Dios que estaba marcado, que estaba escrito, que estaba señalado, entonces vas a comenzar a experimentar esas cosas nuevas, por eso es que se llama nuevo nacimiento, nacer de nuevo, porque todas las cosas pasadas quedarán en el pasado, y comenzarás a experimentar cosas nuevas, y hoy descubrirás que tienes esta habilidad, mañana descubrirás que tienes este don, mañana descubrirás que puedes predicar, luego descubrirás que puedes cantar, o descubrirás que tienes capacidad para enseñar, para aconsejar, para instruir, para ayudar, para servir, y así conforme a cada una de las cosas que Dios ha determinado con cada uno de nosotros, y comenzó ese anhelo en mi vida de leer, de leer, de leer, de leer, pasaba horas, 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 leyendo la Biblia, leyendo la palabra, pasaba horas orando, gimiendo, intercediendo, pero yo no era que entendía lo que estaba pasando, tampoco yo tenía a nadie a mi lado que me decía algo así, algo así, ve aquí, ve acá, no, yo estaba en un lugar como estaba el apóstol Pablo, sembrada, palantada, rendida, humillada, y el que puso ese querer como ese hacer en mí, sabe lo que está haciendo, sabe lo que se necesita, sabe lo que va a pasar, solo dejémonos, no querramos acelerar a Dios, donde hay algo que el tiempo es para esperar, entonces este es el secreto de un ministerio exitoso, este es el secreto de un ministerio que va en expansión, en crecimiento, este es el secreto del apóstol Pablo para llegar a donde llegó, para tener la revelación que tuvo, para escribir las cartas que escribió, para escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, él no fue a buscar, todo vino a donde él, y conforme a lo que venía, conforme a la revelación, conforme a lo que Dios quería, él comenzó a caminar, comenzó a moverse, comenzó a expandirse, comenzó a crecer, hasta que terminó diciendo, he terminado la buena carrera, he peleado la buena batalla, ahora me toca la corona de la vida, porque, porque hizo bien su trabajo, hasta el momento que le tocó partir de esta tierra, usted y yo también tenemos todo lo que vamos a necesitar para agradar a Dios y para hacer su voluntad, para desarrollarnos y para crecer en ese llamado y en ese propósito que Dios determinó para nosotros, pero dejémonos, dejemos que sea Dios, dejemos que sea el Espíritu Santo, dejemos, amados hermanos, que sea conforme a Dios, conforme a su voluntad y conforme a su diseño, no conforme al hombre, ni a la voluntad del hombre, ni a tu pensamiento, ni a lo que tú crees que es, y verás que serás exitoso, serás victorioso, para la gloria y para la honra de Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermana Teresa Polanco, sierva de Dios, por su misericordia, me ha sido de mucho gozo compartir estos pasos, que tenemos que dar para un ministerio exitoso delante de Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, suscríbete, dale like, Excelencia Cristiana Televisión, me despido, chalón, chalón, hasta la próxima, Teresa Polanco.